Retrocuraduría de los noventa Retrocuraduría de los noventa Retrocuraduría de los noventa Retrocuraduría de los noventa ¿Cómo quieres que te quiera? Si eres solo no Sin almas lo que te crees yo estoy en el mar ¿Qué pano me dices? Si yo te quiero mucho ¿Qué pano me callas? Con palabras dulces ¿Qué pano me dices? Si yo te quiero mucho ¿Qué pano me callas? A vos nacionero Rompamos el compromiso, rompamos el compromiso Rompamos el juramento, es mejor así Rompamos el compromiso, rompamos el compromiso Rompamos el juramento, así es mejor ¿Qué pano me callas? ¿Qué pano me callas? ¿Qué pano me dices? Si yo te quiero mucho ¿Qué pano me callas? Con palabras dulces ¿Qué pano me dices? Si yo te quiero mucho ¿Qué pano me callas? A vos nacionero Rompamos el compromiso, rompamos el compromiso Rompamos el juramento, así es mejor Rompamos el compromiso, rompamos el compromiso No vamos, nunca me voy Así es, me voy Estoy, estoy, estoy Ascente No vamos, no olvido No vamos, nunca me voy No vamos, nunca me voy Así es, me voy No vamos, nunca me voy No vamos, nunca me voy No vamos, nunca me voy Así es, me voy